La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cada uno con su gusto La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cada uno con su gusto Adiós bella rubita, adiós amor perdido Te dejo con tu querido La Iglesia de Jesucristo Pensando tristemente Entenderé que rubita en mi Yo soy el pobrecito La Iglesia de Jesucristo Con el tiempo Con el tiempo volveré para ver tu casamiento En el sagrado templo En el sagrado templo A terreno y pollo fue En el sagrado templo fue En la iglesia de Jesucristo En la iglesia de Jesucristo En la iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En 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 la iglesia de Jesucristo Niñaña, 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 ve cada coñe Eta tiempo ya iko beba, ya iko pope Yajajapen, ya buiaba, oñon dibe A upe, intendere, yure, niña, kami ama Niña, moa, nekane, oba, seje hui Ja, entonces, sen bae, aia, pobeta Lajen, moa, aze, gita, pepuku Ikatu, reputu, uakana, zehu Deje hui, peina, ipea, sembora, iku Ka arun wang ebondabu, a mi beiba se taroba Ipe, bandareje, a pensar Ja, ola, puro, uap, epe, ya iko bebanda Ika, tu, mi beiba, ajar, o besa Se coje, pe, vente, aizu Iro, bandañando, iu, peda, misina, a mi Ose, colazo, men, ba, aze, ñandu, bandareza Ika, uu, ese, reini, tamé Ko eja, ko erendere, gezea Ko aja, se te duro, bandereza, ga, uu Ko carse, no keme, aje, sare, ko ba, zaputare Ipe, bandareza, iu, ba, aje, sa, ire, yu Ko eja, ko erendere, gezea Ko aja, se te duro, bandereza, ga, uu Ko carse, no keme, aje, sare, ko ba, zaputare Ipe, bandareza, iu, ba, aje, sa, ire, yu Po eja, ko erendere, gezea Co aja, se te duro, bandereza, ga, uu Po carse, no keme, aje, sare, ko ba, zaputare Ape, pa, na, aje, sa, guela, porno, ogeza Se cuaja aroba zapu a leinte y con el yehubase po a y potan Con la puñaña me ama no envolvente y antes se quedan en ibejoran Se cuaja aroba zapu a leinte y con el yehubase po a y potan Con la puñaña me ama no envolvente y antes se quedan en ibejoran Ama no envolvente pende y va a aricuno o a huarapé a y con se yehubase po a y potan Se cupo yer a botak a mi bebe petaje y al coca rusenta se pirore Música 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 Y falta se ve mamá Música 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 Yo soy el pobrecito desdichado en el amor Música 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 Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De día canto en el monte y de noche en tu ventana ¡Ay chiquita de mi vida! ¡Ay chiquita de mi amor! ¡Ay chiquita querida mía! ¡Te amo del corazón! ¡Ay chiquita de mi vida! ¡Ay chiquita de mi amor! ¡Ay chiquita querida mía! ¡Te amo del corazón! ¡Ay chiquita de mi vida! ¡Ay chiquita de mi vida! ¡Te amo del corazón! y a cuareta ya reíma a mi azudeta a esa macatu y piru daikatú veinojetú y piru malanero ya reíma ser o rega o palanemora y ju etaba el cuero rega a ne mataje beco y la imporice nemo y seisei tendereijujá de potiracuapurá aipo o becue ajetú naimo aimecuere yujú otro sere cobiana So 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 Música Con aña peinar el sol, otro itema no embollere Ascenderá y jugaré, huiré, negamane, neacuá Se año mima seré ya, sin tu flor desconsolado Ne matauí apartado, sin consuelo a suspirar Pero marabeno y coi, tu falsedad de amor También aspire tu flor, pa areira mollete Areco abe y se abe, el recuerdo de tu amor Como mañanera flor de Pochumineacuangüe Marco Samuel Hijo querido, bollete en corere ya Cuatro años te oyapó, reyú a hueco de pere Hoy me neko a peben, teñam te llaman en boú A lleven o bollete, me huera jaite Un día miércoles hasta ayer, a primero de agosto En el 2018, la miércoles hasta ayer, a la miércoles hasta ayer Dere que oye ya pi Opera muy paja y tende pa pa mi, mere de noy Marco Samuel Dere que oye ya piensa, a la miércoles hasta ayer, a la miércoles hasta ayer Dere que oye ya piensa, a este un mi ángel mi Dere que oye ya piensa, a la miércoles hasta ayer, a la miércoles hasta ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.